El sistema de pulido de faros Vamos a hacer algunas preguntas al final Traemos ahí algunos pequeños obsequios que les vamos a hacer llegar Para las personas que nos respondan correctamente Muy bien, vamos a comenzar Normalmente nosotros nos encontramos en nuestros talleres Con aquellos vehículos que nos llevan nuestros clientes a pintar un auto O nosotros mismos tenemos un auto que ya tiene problemas en los faros Como lo que observamos aquí enfrente Si lo observamos, normalmente el principal problema que encontramos Es que los faros se ponen amarillentos Se ponen amarillentos o muchas veces se llegan a ver cuarteados Aquí tenemos los dos problemas Y lo que vamos a hacer es demostrarles a ustedes Cómo podemos eliminar estos defectos El defecto es un proceso muy sencillo para eliminar Y podemos arreglar la vista de nuestros faros O podemos darles incluso un plus a nuestros clientes Que nos lleven a repintar una unidad Ustedes van a ver ustedes la diferencia Después del proceso de pulido Cómo cambia radicalmente lo que es la apariencia del producto O de los faros ¿Cuál va a ser el primer paso que vamos a aplicar? Vamos a hacer el lijado Normalmente nosotros hacemos el lijado en función del daño que tenga el faro Nosotros podemos empezar a dejar un faro con una lija del grado 1000 Hacia más fina De qué va a depender de qué tan dañado esté Si es un faro que está muy amarillentado Lo que sí necesitamos es meterle una lija del grado 1000 Posteriormente vamos a meterle una lija del grado 1500 Si está cuarteado y está muy profundo El faro tiene una capa muy gruesa de plástico Podemos empezar a dejar incluso con una lija del grado 400 Incluso la podemos lijar a máquina Pero sí lo que tenemos que ir haciendo es Desgastando el grado de lija Después de la 400, meterle una de 800 Después la 1000, después la 1500 y después la 3000 No importa qué tan maltratado es el faro Lo podemos siempre reparar Aquí nosotros vamos a estar observando En la parte que está muy maltratada Que todo el material que se está lijando está muy sucio Se observa amarillento todo lo que se está lijando Se nota sucio el producto que está saliendo El indicador para cuando nosotros ya vemos Que ya está listo el faro para cubrir Es cuando ya el material lijado Salga completamente blanco Que es el material original de un faro Hasta que salga blanco Nosotros dejamos de lijar la superficie O lo que nos comentaba nuestro amigo Hasta que se le pierda ya la parte cuarteada del faro Ok Aquí en esta parte observamos que continúa todavía saliendo muy sucio Lo que es el faro Este faro ya tenía mucho tiempo Entonces hay que estarlo lijando para eliminarlo Hasta que se vea totalmente blanco Hacemos la limpieza para retirar Y ver como se observa ahorita el faro Aquí vamos observando como se va limpiando el color Ya se ve más blanquito Ya no se ve amarillo Si vamos a terminar delante la última pasada de lija Y comentamos el grado que vamos a utilizar en esta ocasión A pesar de que está muy amarillento Aún así la lija 1500 todavía es suficiente para hacer este trabajo Y también vamos a hacer lo que es elijado de la parte posterior Que es donde se observa que el faro estaba muy cuarteado Ahorita vamos a retirar completamente ese problema Para posteriormente hacer lo que es el pulido Si me ayudas también Juan en la parte de atrás Para eliminar toda la parte cuarteada Y algo muy importante es que siempre debemos tener la lija Con suficiente agua para evitar que la lija se tape O que el material lijado se incruste en la lija y deje de cortar Si vemos aquí siempre es muy importante mantener la lija aumentada Esto también nos ayudará a que no sea tan agresiva Y nos permita hacer posteriormente un fácil pulido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Trajiste la lija más gruesa? No ¿Fue la única? ¿Cómo bajan? Me echaron muchísimo ¿Puedes apoyar con la lija a mil? ¿Puedes apoyar con la lija a mil? ¿Qué? Adelante amigo ¿Qué agua tiene el pulido? ¿Pueden agresiva? ¿Qué agua tiene el pulido? ¿Pueden agresiva? No, el agua viene de agua natural Agresiva de llave y con la lija nada más Así es Sí, el compañero nos preguntaba si el agua también tiene algún tipo de químico No, el agua es agua corriente, agua de llave Únicamente se ve el efecto de una presa diferente en el agua Porque es ya el material lijado previamente No sé dónde hay de mil, pero son mil doscientos Lo sigo buscando Gracias Aquí observamos que el faro está sumamente dañado, sumamente cuarteado Y lo que vamos a hacer ahorita es meterle una lija a mil doscientos para apoyar a la lija y que corte mucho más rápido Posteriormente, una vez que ya eliminamos toda la parte cuarteada Vamos a hacer el paso que les habíamos comentado a meterle la lija a mil quinientos Si observamos es mucho más fácil eliminar cuando un faro está amarillento que cuando un faro está cuarteado Cuando está cuarteado se necesita meter más grados de lija para poder eliminar completamente ese defecto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video